¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando voy a un salón, yo digo, ¿habrá una forma de hacer que yo me ponga lejos? ¿Eh? Yo sé que sí, porque ustedes hacen magia. Yo sé que sí. Señores, les voy a contar un poco. Ustedes saben que yo he cogido lucha, he pasado 20.000 trabajos, 20.000 bailas desde el chiquitito. Y me he encontrado con un acero que más que eso me han hecho cosas pasadas. Yo me encontré el otro día con un ñato. Con un ñato. Yo no sé, a lo mejor si hay un ñato a su salón. El ñato viene rápidamente y me tapa los ojos así. Y me dice, ¿a que no adivina quién soy? Yo, ¿cómo es? ¿A que no adivina quién soy? Y yo, oh, oh. Ese ñato y dice, ¿y Andri? ¿Cómo le fumiste? Por el perfume. ¿Crees saben que uno era la boqueta de la comedia? Y otro parte de muchísimo trabajo. Muchísimo trabajo. Un día llega, me encuentro yo a las 3 de la mañana en un parque. En un parque. Me encuentro a las 3 de la mañana ahí. Y me dice, me para un lado hipernido. El pudo está perdido y se me para el alto. Y me dice, no, no. No. No, no. No, no. No, no. No, no. Me, me, me. Ay, 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 ay. Me, me, me. Yo me quedo así en el chico y ya me quedo de 7 mudo. Son las 3 de la mañana y está perdido. Y se me para el alto. Me, 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 me. Me, me, me. 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 Ay, 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 ay. Me, me. Me. Me, me. Miro pa' todos los lados. No veo a nadie. Vuelve el pudo y se me para el alto. Me, me, me. Me, me. Me, me. Me, me. Me, me. Ay, 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 ay. Me, me. Ah. Yo me quedo ya que me está parando. No sé qué hacer. Llegado a través de un tipo. Y yo digo, hermano, venga, acá tú conoces este mudo. Y yo digo, claro. Y yo ando con el. ¿Y qué digamos lo que él me está diciendo? Y dice, él te está diciendo que lo atienda. Que él está perdido. Porque él vive en cabio levantado. Pero dentro de la vaina que yo he pasado, señores. Esto es los pies de madre. Un día estoy yo trabajando como, como, chofer de camión. Y voy manejando mi camión. Y vengo de San Pedro de la Corita acá para la capital. El camión llego de gallina. Y voy por el camino. Y me. Y lo que. Gente lo que va. Que me va a rebasar. Me dice, güey. Se te está cayendo la gallina. Y sigo ahí. La gallina. No sé si alguien es eso. Se te está cayendo la gallina. Digo por retrovisor. Qué vaina, eh. Me paro a la derecha. Salgo del camión. Y cuando me veo para atrás. Veo esa carretera así. Blanquita de gallina. Y voy en mi vida de la alta gracia. Tengo que ver qué es lo que está pasando. Cojo para el lado de atrás. Cuando hago la confuerta. Me paro a la venido. ¿Qué es lo que está pasando en mí? Le dice un gallo. Nada. Que la que no me lo va a hacer, fea. Un día, una trabajadora. Oiga que estaba ahí. Oiga que estaba ahí. Una trabajadora está limpiando la habitación del matrimonio y se encuentra con un preservativo y usado. La boya, una y una casa que está ahí.